Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. Autoridades de Argentina montaron una valla en medio del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que no crea una imagen muy amistosa entre ambos países. Evidentemente que determinaron poner justo en la línea fronteriza un control, ¿verdad? Para efectivizar mejor los controles, ¿verdad? Bueno, indudablemente que no se pudo controlar en las entradas del control integrado de frontera la entrada y salida de personas. Yo quiero creer que ese es el motivo. No hay un fundamento, digamos, público, ni mucho menos, pero sí que están ahí en la gendarmería, puesto un puesto de control para mirar a la gente que quiera ingresar. De hecho, el paso fronterizo está cerrado por vía terrestre, únicamente permitido a los paraguayos y extranjeros que quieran ingresar a la República del Paraguay, que tienen las fronteras abiertas. En ese caso, no hay impedimento alguno para que puedan salir. Sí, el control es para ingresos, pero, bueno, es un criterio interesante que se puede prestar a muchas malas interpretaciones o interpretaciones. Ahora, cónsul, aparentemente pusieron esto por una situación de una familia que quería ingresar. Sí, en realidad hubo, hace un par de semanas atrás, desde un par de semanas, una familia con seis niños argentinos. Entiendo que también hay cabezas de familia que son radicados definitivamente en la Argentina, también argentinos, que quieren ingresar y no tenían otra forma de ingreso por los problemas de que estimo que los pasajes de avión, que es lo que está permitido para ingresar a la Argentina, esta gente no tiene medio, entonces quisieron ingresar a su casa. A pesar de que no se registre en movimiento o cruce fronterizo, las autoridades dispondrán la permanencia de esta valla en el sitio.